La marcha de la que convocamos mañana es para poder llevar el proyecto de ley a lo que es el Congreso. El proyecto de ley que nosotros tratamos de llegar es, bueno, que se despenalice y que pueda ser una ley para que todos los que somos usuarios, ya terapéuticos o no terapéuticos o con alguna patología, podamos utilizar la planta libremente para, bueno, lo que deseemos, ya que sea de modo recreativo o de modo para personas que tengan patologías medicinales. En lo que va de este año, desde la última marcha hasta ahora, considero que han habido algunos avances, ¿qué posibilidades tiene el tratamiento de estos niveles del Congreso? Mirá, sí, avances siempre hay en cuanto a lo que son los amparos. Si bien algunos amparos han salido, algunos los han hecho caer y siguen, siguen habiendo amparo y sigue sumándose gente. Lo que más se nota es la cantidad de gente que se suma al movimiento de lo que es cannabis medicinal en Argentina. De nosotros, de lo que tenemos de la asociación, ha crecido mucho más los cultivadores en Esquel y, bueno, ha crecido mucho más los pacientes del hospital, que si bien ellos trabajan desde lo que es cuidados paliativos, trabajan cannabis, ha crecido mucho más y nosotros, bueno, de acá lo vemos también como la gente sigue consultando, nos sigue trayendo propuestas de aceites, de cremas que están utilizando para ver si son buenas o no. En diciembre, por suerte en Esquel, tenemos un proyecto que en diciembre viene una chica que es Fresia, que ya viene a analizar unas muestras que tenemos de aceite para saber si realmente son buenas o no, o no nocivas para la gente. Así que, bueno, estamos a full con eso, tratando también y pidiendo a la gente que si tiene algún aceite, que traiga para hacer una muestra. Entonces, en diciembre vamos a poder saber si los aceites que están en Esquel son buenos o no para el consumo de las personas. Por ahora, tenemos un gran avance, digamos, en cuanto a lo que es la gente apoyando al cannabis. Pero, bueno, falta una gran parte que salga a la calle a reclamar, más que nada que son pacientes, porque si bien yo no tengo una patología por la cual uso cannabis o no, hay mucha gente que sí, y, bueno, es la gente que necesitamos que salga a las calles a decir que ellos usan, porque hay niños, también hay un montón de personas mayores que utilizan, y, bueno, hoy está la necesidad en cuanto a lo que es medicinal, y, bueno, ya que es una necesidad, digamos, hospitalaria, estaría bueno que avance el proyecto. ¿Qué permitiría específicamente la legislación? Sí, la legislación lo que tendría que permitir en realidad es el autocultivo, que es lo primordial. Porque si bien se puede legalizar la marihuana en Argentina, lo que nosotros luchamos más que nada es por el autocultivo, que cada persona pueda cultivar en su casa y pueda generar su aceite, su crema, o lo que necesite para su patología. Nosotros lo que pedimos siempre es que la gente salga y hable del autocultivo, porque se puede legalizar, pero si se legaliza solamente la marihuana, van a agarrar las grandes corporaciones del sistema y va a hacer lo mismo. Vamos a tener que comprar algo muy caro en las farmacias, vamos a volver a hacer un medicamento, y nosotros lo que necesitamos es que sea legal el autocultivo, ¿no? Entonces cada uno va a poder cultivar en su casa. Lo que contempla esto que estamos llevando al Congreso es que cada persona pueda tener en su casa, bajo un buen régimen, y que se pueda regular lo que es el uso de cannabis. Regulándolo lo que quiere decir es que nosotros tengamos una lista, tengamos personas donde están registradas por el consumo, que sepan por qué están registradas cada persona en su casa, qué tiene y para qué lo está utilizando, que nosotros en realidad no es que queremos que se brote por todos lados, sino que se regularice, que tengamos nosotros un papel o un lugar donde dirigirnos, donde registrarnos como cultivadores, como consumidores o para lo que sea necesario. En realidad lo que estamos llevando adelante es un proyecto donde queremos que este tipo de botánica pueda crecer en Argentina, porque si bien no es solamente cannabis medicinal, sino también es cáñamo industrial, también se puede hacer un montón de cosas. O sea, el cannabis y el cáñamo abarcan un montón de cosas. Entonces la idea es poder trabajar completamente con toda la planta, ¿no? ¿Por qué? La idea es que la idea es que la idea es que la idea es un poco a una planta, ¿no? Gracias.